Como vieron en el título, estaré hablando de un juego que ha rondado mucho principalmente por TikTok, presumiendo que es muy bueno. No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, mi grupo de Discord, mi canal de Twitch y mi Twitter y TikTok, que estoy subiendo bastante contenido del dios de todo, que como saben, soy roleplayer ahí y se está poniendo cada vez mejor. Así que vayan a seguirme para que tengan todo ese contenido. Y ahora sí, podemos comenzar. Como dije al principio, la gente de TikTok, toda insana, aunque también de otras redes sociales, han estado mencionando mucho sobre este nuevo juego llamado Holstein. Diciendo que es una maravilla, que es innovador, que nunca habían visto algo igual. Ya ven cómo es esa gente de Codos Negros. Así que decidí probarlo. Algo que es completamente cierto es su apartado gráfico. Personalmente me parece muy bonito. El arte es ufff, de esos que te estremecen. Por otro lado, también tiene dinámicas interesantes como poder mover la cámara a nuestro gusto, que da la sensación de un mapa mucho más vivo. Y lo que más presumían es que pasa de una cámara a otra, que muy seguramente sí es innovador en un juego pixel art, pero ya llegaremos a eso. Entrando al juego me entero que no está en inglés, las voces, y tan solo el primer mapa está subtitulado al español. Una de las cosas que me sorprendió ver fue la interacción con el entorno. Podemos tirar y mover muchas de las cosas en el escenario. Eso está bastante cool, ya que también es una cosa que le da vida. El primer mapa de los dos disponibles hasta el momento es una casa que termina siendo una especie de puzle que recuerda bastante a Resident Evil. De hecho, parte del juego en sí recuerda a este clásico. Muy seguramente fue su mayor inspiración. Y el objetivo es... No tengo idea, porque no tenía los subtítulos en español al principio, así que jamás entendí qué tenía que hacer. Solo me pasé por todas las habitaciones, le daba energía a una u otra parte de la casa sin más. Llegó un punto en el que busqué un tutorial, porque entre que estoy medio imbécil y no sabía cómo continuar, me estaba aburriendo. Al terminar de ver el tutorial dije en él, me estoy cansando y quiero probar lo demás. Ahora sí parecía que podría enfrentarme a los zombies o monstruos, como les quieras llamar. Pero primero, tenemos que pasar por unos cuantos pasillos, hablar con un viejo que se tepea, lutear algunas cuantas habitaciones, estantes o cosas que haya por ahí. Cuando vemos por fin al primer enemigo, tenemos que evitarlo ya que no podemos enfrentarlo debido a que no tenemos armas. Mientras avanzaba, me di cuenta que estaba en un tutorial. Entre más pasillos recorría, más cosas me enseñaban que antes no sabía hacer. Me enseñaban cómo patear, esquivar y cosas por el estilo que pudieron decirme desde el minuto uno. Pero decidieron hacerlo de una manera progresiva y lenta. Ya para cuando llegué a los enfrentamientos, estaba aburridísimo. Se me quitaron las ganas y ya no continué mucho más. Creo que algunos de los modelos de infectados pueden mejorar estéticamente cuando se cambia la perspectiva, pero no es para tanto. Si bien esta mecánica es interesante, bonita, incluso hasta impresionante, tomando en cuenta que es un juego de este estilo, que no sé si el término correcto es pixel art, lamentablemente para llegar a ese punto es tedioso. No sé si esa mecánica de la cámara valga tanto la pena para soportar todo lo demás, que como siempre digo, en esta primera ocasión me pareció aburridísimo. Pero quizá en un futuro lo vuelva a probar y me parezca la octava maravilla del mundo. Además, no hay que olvidar que esto tan solo es una demo. Aún así, siendo precisamente una demo, debió demostrar que era más divertido. Esto me hace preguntar por qué había tanta gente aclamándolo, que claro, depende de perspectivas y cada persona tiene un punto de vista completamente diferente, lo que es súper válido. Sin embargo, yo sí creo que las personas actualmente han entrado a un mood en el que a ver algo innovador, se dejan guiar solamente por eso sin realmente tomar en cuenta el resto del juego. Lo demás puede ser una mierda, pero si tienen una dinámica o mecánica poco vista, ya será el mejor juego del universo que merece GOTY del año. Esto me parece completamente negativo, se debe juzgar a un juego en su totalidad, no solo por unas cuantas cosas buenas o malas, pero me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes al respecto. Y bueno, les repito que me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, mi Twitter y mi TikTok. Todos los links estarán acá abajo en la descripción y en el primer comentario para que lo vayan a checar. Estos son los miembros del canal, un saludito a todos ustedes, ya saben que los amo con todo mi corazón. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!